No, no, yo creo que no. Yo creo que en casa siempre fue el deporte algo muy charlado, muy hablado, muy dedicado. Siempre el deporte se trató como algo serio, como la escuela. Nunca se vio como un pasatiempo y un entretenimiento. Lo hicieron con responsabilidad de chiquitos, los dos, y yo creo que ahí está la... no creo que sean los genes. Creo que puede llegar a ayudar, porque seguramente algo habrá ayudado, pero creo que lo han vivido desde chiquititos de forma responsable el deporte. Entonces creo que ahí está un poquito más la clave de por qué ellos lo han encarado de forma tan seria. Y al encararlo de esa forma, obviamente cada uno en su deporte les va bien, pero bueno, es un camino larguísimo. O sea, bien, bien o menos, pero bueno, tienen que seguir creciendo mucho. Como decía antes, la vida es larga, es larga. No se puede pensar que hoy ni cerca de que han triunfado, porque no es tan años luz de eso. No se puede pensar.